La urgencia climática está poniendo en jaque a los países, obligándolos a tomar acciones en diversos ámbitos, transformando las políticas públicas y la legislación en herramientas cruciales para responder de manera efectiva a esas demandas. La Agenda 2030 de Naciones Unidas, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, recogen parte de esos retos e incentivan a no dejar a nadie atrás en el camino hacia el desarrollo sostenible. La Biblioteca del Congreso Nacional, BCN, a través de su programa Hacia Pacífico, recogió esa invitación y organizó un ciclo de conversaciones online que buscó analizar los desafíos legislativos en torno al ODS-2, Hambre Cero, el ODS-6, Agua Limpia y Saneamiento, el ODS-12, Producción y Consumo Responsables, el ODS-14, Vida Submarina y el ODS-15, Vida de Ecosistemas Terrestres. En cada uno de estos webinar participaron parlamentarios y parlamentarias, tanto del Senado como de la Cámara de Diputadas y Diputados, que tuvieron la posibilidad de dialogar y analizar estas materias específicas junto a destacadas académicas chilenas y asesores parlamentarios de la BCN. Esa interacción permitió enriquecer el debate legislativo y articular nuevos saberes y conocimientos que hoy queremos compartir contigo. Te invitamos a revisar y comentar estos diálogos accediendo a los links de la caja de comentarios. Tú también estás llamado a la acción. ¿Te sumas? Gracias. 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 Gracias.